Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir Y ahora, con ustedes la hermana Dayanara Rubio Muy buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan a esta hora del día Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos en una audición más de este programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente para la mujer Les saluda esta hermana en Cristo Dayanara Rubio Esperando que hayan tenido una mañana no tan ocupadita La verdad que es casi, casi difícil de que en este tiempo tengamos mañanas tranquilitas cuando hay tanto que hacer y cuando hay tanto que cocinar en ocasiones Gente que atender y la verdad que en muchas ocasiones es muy, muy difícil el estar tranquilito pero para eso está esta programación Para eso está Un Oasis en el Desierto para que en medio de tanta actividad tengamos un tiempo para tranquilizarnos Un tiempo para relajarnos Un tiempo para hacer que el Señor de una u otra forma también toque nuestros corazones Así que, bienvenidos a esta programación Dice así la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16 Elías y la viuda de Zarepta Vino luego a él palabra del Señor diciendo Levántate Vete a Zarepta de Sidón y mora allí He aquí Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra de Jehová Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Primera de Reyes 17 del 8 al 16 El tema de esta tarde El hijo de la viuda Aquí tenemos una historia Una historia de fe Una historia de confianza Una historia de desprendimiento Una historia del compartir Aquí tenemos un ejemplo a seguir En muchas ocasiones posiblemente usted ha escuchado esta lectura y nosotros mismos en esta programación Un oasis en el desierto hace algunos días atrás estuvimos tocando un tema en referencia también a lo que acabamos de leer hoy Pero hoy no lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la fe no lo vamos a enfocar desde el punto de vista del compartir Lo vamos a enfocar desde el punto de vista de aquel niñito del hijo de la viuda Esta es la historia de un hijo De un hijo de una persona de una mujer que había perdido a su esposo De un hijo que había visto morir a su papá De un hijo que estaba solo con su mamá En un tiempo de escasez total En un tiempo en donde no solamente ellos no tenían que comer Había muchas otras personas por allá que también estaban pasando por tiempos críticos por tiempos difíciles por tiempos de escasez Pero este pequeño Este pequeño estaba viendo a su madre esforzándose por ir y traer leña esforzándose quizás en ocasiones para hacerle un poquito de pan y comer Un pequeño que miraba que la harina se iba acabando que el aceite se iba acabando Pero en ese tiempo de escasez este pequeño disfrutaba del amor de su mamá Disfrutaba de la atención de su mamá Un hijo que no dice la escritura que renegaba de su mamá ni que se quejó pero había una mamá que estaba pendiente de la necesidad de su hijo Una mamá que a pesar de que su esposo había muerto no abandonó a su hijo Una mamá que cuidó a su hijo y que hasta el último momento en donde ella pensó que ella iba a morir le pudo dar un buen ejemplo a ese pequeño le enseñó a compartir Una mamá que confió en el Señor y que ese ejemplo se lo transmitió a ese niño No se sabe quién es el niño no se sabe si creció después pero con esta historia podemos darnos cuenta que tuvo un ejemplo un ejemplo a seguir su madre su madre que viéndose en una situación difícil no quiso abandonarlo no lo quiso dejar solo no dijo me voy a comer esto yo solita sino que pensaba en comérselo junto con su hijo y descansar hasta morir el hijo de la viuda el hijo de la madre soltera el hijo de aquella mujer esforzada de aquella mujer que a pesar que no tiene a un hombre a su lado da todo de sí para criar a sus hijos aquella mujer que se quedó sola y aún quedándose sola dijo voy a sacar adelante a mi hijo voy a sacar adelante a mis hijos no los voy a abandonar y aunque comamos un pedacito de pan con eso vamos a sustentarnos para el día siguiente y ya Dios proveerá para el siguiente el hijo de la viuda hoy en día no está la escasez que había en aquel tiempo no está la necesidad tan apremiante que vivían en esa época que nos narra la Biblia y cuántas personas abandonan a sus hijos cuántas madres abandonan a sus hijos cuántos padres abandonan a sus hijos cuántas separaciones por causa de la escasez aquí tenemos a una mujer que en medio de esa necesidad tan grande no se despegó de ese pequeño y hoy hoy vemos tantos niños abandonados vemos tantas personas tantas jóvenes que tienen a sus hijos y se los dan a las abuelas para que los críen y de pronto dicen no es que yo no tengo experiencia criando hijos o de pronto dicen es que yo no me puedo comprometer a estar cuidando un niño es que no tengo la capacidad económica para poder sacarlo adelante porque tengo que estudiar y abandonan a sus hijos en nuestros países se ve más la ausencia de papá o la ausencia de mamá porque la situación económica está tan difícil que uno de los dos tiene que emigrar y en ocasiones los dos tienen que emigrar y dejar a los hijos con las abuelas con las tías con quien sea pero papá y mamá tienen que venirse a Estados Unidos porque tienen que trabajar para darle una mejor vida a su hijo una mejor vida ¿qué clase de vida? una vida sin papá una vida sin mamá una vida llena de resentimientos una vida llena de dolor una vida de preguntas ¿por qué se fue papá? ¿por qué se fue mamá? para darle una casa donde vivir hijo para darle comida ¿no podíamos comer un poquito de pan? aunque solamente había un poquito de harina y un poquito de aceite ¿no podíamos comer ese poquito? ¿y confiar en que Dios iba a proveer para el día siguiente y separamos a nuestros hijos de ese calor de madre y posiblemente tú digas hermana pero usted no se puede dar cuenta de lo difícil que estaba la situación en mi país y por eso me tuve que venir y quizás digas aunque yo amo mi hijo mi hijo no iba a comer de amor el amor te hace estar ahí con él no importa la necesidad que tengan que pasar pero pasarlo juntos en las buenas y en las malas pero estar juntos en esta época en esta época de diciembre es cuando quizás echamos de ver y decimos me hace falta mi hijo me hace falta mi hija y el hijo de la viuda y el hijo que se quedó en tu país cuánto dolor puede estar sintiendo quizás es el tiempo en donde recibe regalos en donde recibe los 100 dólares que le mandas de navidad pero esos 100 dólares no le van a comprar a él ese amor que necesita no lo van a sustentar esa parte sentimental que necesita llenar esos 100 dólares no van a ser suficiente para quitar el resentimiento el dolor para contestar esas preguntas que tiene quizás estabas esperando ahorita un mensaje un mensaje de consuelo un mensaje de ánimo pero hay un mensaje para que nos demos cuenta del terrible error que cometen los papás al momento de dejar a sus hijos en aquellos países sin saber tú qué clase de educación va a tener sin saber tú cómo se va a enfrentar al mundo y vienen las fechas especiales viene el tiempo en donde el niño ya comienza a hacerse más grandecito viene la adolescencia viene ese tiempo en donde hay tantas preguntas que hay que hacer y a quién se las hace quién suple esa necesidad las pandillas los amigos aquellos que les ofrecen drogas aquellos que les ofrecen irse para otro lado ¿por qué? porque si tu mamá te dejó si tu mamá no está ahí pues puedes hacer cualquier cosa el grave error y no solamente en ocasiones sufre ese niño sufre aquella persona con la que lo dejaste posiblemente tú digas no pues se la dejé a la mamá la mamá que tiene que hacer el papel de papá y de mamá al mismo tiempo la mamá que en ocasiones de pronto no sabe cómo dirigirlo a la mamá que en ocasiones necesita de la de la mano del papá para poder ayudarle a crear ese hijo o digas no pues quedó con el papá y la ternura y el amor papá sale a trabajar y con quién se queda el niño en casa viene de la escuela y se queda solo en casa viene de la escuela y se va con sus amiguitos viene de la escuela y se va donde el vecino posiblemente a ser maltratado a ser en ocasiones abusado por aquellos vecinos ¿por qué? porque el niño está solo porque no hay quien responda por él y en ocasiones aquel papá o aquella mamá que se queda allá se queda sufriendo también y le hace falta a aquella persona que un día formó ese hogar para no separarse jamás el hijo de la viuda esa viuda que nos da un ejemplo aquí un ejemplo que aunque no tenía su esposo tenía a su hijo ahí y no lo abandonó no lo dejó hijo vamos a comer este pedacito de pan y quizás después vamos a tener que esperar la muerte pero lo vamos a hacer juntos solo tenemos pan no tenemos carne no tenemos ni siquiera un poquito de cremita ahí para ponerle pero estamos unidos estamos juntos y yo no me quiero ir buscando que comer allá y quizás teniendo yo un poquito de pan por otro lado pero sabiendo que tú te quedaste ahí sin saber que ibas a comer vamos a andar juntitos hijo lo que yo coma también lo vas a comer tú la viuda que nos da un ejemplo cuando yo tenía nueve años mi mamá se vino para Estados Unidos dijo que iba a regresar a los dos años jamás regresó éramos tres niñas y dos varoncitos y a los dos años jamás vimos entrar por la puerta mamá que había dicho que iba a regresar ¿por qué no regresó? porque hubo una separación y a veces aunque la intención es buena la intención es buena de poder regresar y unir otra vez a la familia hay otro ambiente otro ambiente que separa a la familia y sufrió los hijos y sufrió el esposo sufrimos nosotros y sufrió mi papá yo recuerdo que a veces mi papá nos decía las voy a matar a ustedes y me voy a matar yo las voy a colgar de un árbol ahí vale la pena vale la pena el que se vengan a este país vale la pena que vengan a buscar mejores rumbos el tener algo mejor económicamente cuando hay un dolor tan grande adentro una ausencia tan grande que no se puede llenar yo estaba más grandecita pero tenía una hermana de tres años una hermana que que no entendía una hermana que no quería saber de mamá y por qué la separación para dar un mejor futuro a nuestros hijos puedes darle todo económicamente puedes darle lo mejor económicamente pero no le está dando amor el dinero no compra el amor el dinero no reemplaza el amor aquí tenemos una viuda se quedó viuda se quedó sin el esposo y con ese pedacito de pan iba a comer ahí tenemos un niño un niño que no sufrió la separación de su mamá un niño que se mantuvo con ese calor de madre un niño que aunque no tenía que comer tenía su mamá que lo amaba su mamá que lo protegía su mamá que estaba ahí para él no vale la pena la separación incúlcale el amor a Dios incúlcale la dependencia a Dios y coman de lo que tengan sea poquito sea mucho sea un banquete pero sea un poquito de frijolitos pero que lo coman con amor no se separen no dejen a sus hijos por un lado jovencita tú que de pronto estás teniendo alguna relación por ahí con algún joven con el riesgo de que salgas embarazada y sin la capacidad de ser mamá no te metas en esas situaciones porque puede ser que esa persona no te responda o puede ser de que tú en tu inmadurez abandones a tu hija abandones a tu hijo y ese hijo va a sufrir la ausencia de papá o la ausencia de mamá o la ausencia de ambos si todavía no estás embarazada corta con cualquier relación que te pueda comprometer y te pueda dar una bendición grande porque los hijos son una bendición pero una responsabilidad que no estás capacitada para llevar y si ya estás embarazada aunque venga la situación difícil nunca abandones a tus hijos aunque venga la escasez como el caso de esta viuda no abandones a tus pequeños aunque vengan los momentos críticos mantente unida a ellos no se lo des a una abuela para que los críe no se la deja a los vecinos para que los críen es tu responsabilidad eres tú la que está unida desde ahorita a esa criaturita desde el momento en el que la tienes aquí hay una unión ya no lo abandones y si de pronto dices no pues que yo no soy una buena madre y yo sé que va a estar mejor con mi mamá porque ella lo va a criar mejor aprende a ser mamá aprende a ser mamá nadie nace sabiendo aprende toma clase de pronto vete a la iglesia y en la iglesia vas a ver otros ejemplos donde te va a poder ayudar donde te va a poder dirigir pero toma la responsabilidad la bendición es tuya la responsabilidad la responsabilidad es tuya pero que tu hija no ande de un lugar a otro viendo a ver quien la va a cuidar hoy que se mantenga unida como ese niño de esa viuda unida a su mamá educada por su mamá pero pero a veces por nuestra inmadurez por nuestra falta de visión por el no saber escoger por el meternos en relaciones que no son buenas de pronto de pronto traemos a niños al mundo niños que deberían de ser criados y educados por sus papás en un momento dado nos vemos que no podemos y al no poder los dejamos en manos que en vez de cuidarlos en vez de protegerlos les terminen haciendo más daño aquí tenemos aquí tenemos a una viuda aquí tenemos a un hijo de una viuda aquí tenemos a un hijo de una madre soltera una madre que pasó ese tiempo difícil y luego aunque vino la bendición también pasó otro tiempo difícil pero confió en Dios dependió de Dios Él es el que nos ayuda Él es el que nos sustenta Él es el que nos enseña tenemos a un Dios grande a un Dios todopoderoso que si nosotros le damos a Él el control de nuestra vida Él nos va a ayudar en esos momentos difíciles Él nos va a ayudar en esos momentos en donde quizás no sepas qué hacer con tus hijos o de pronto no sepas cómo vas a hacer para comer al día siguiente pero ese Dios el día de hoy te quiere decir yo proveeré pero mantente unido ese pequeño ni el aceite escaseará ni la harina faltará pero no cambies no cambies lo material por la tranquilidad por el amor por la seguridad que tiene un hijo cuando tiene a su papá y tiene a su mamá gracias a Dios por su bondad bueno es Él bueno es Él su amor es para hoy posiblemente tú digas hermana yo ya me vine yo ya lo dejé allá yo ya no puedo hacer nada y estoy ilegal aquí no puedo regresarme y la situación está difícil allá a veces hay errores que que cometemos y que a veces es difícil remediar pero si ya ya lo hiciste y lo hiciste sin el conocimiento del Señor ahora que que tienes al Señor pídele sabiduría a Él para que te sepa guiar y que analices que es más importante el que estén separados el que estén juntos que Dios te permita traerlos que Dios te permita unirte de nuevo a ellos que Dios te permita sanar cualquier herida que tengan que Dios te permita recuperar tanto tiempo perdido no podemos decir que que estuvo bien lo que hiciste pero entendemos que somos humanos que cometemos errores y que a veces no somos bien dirigidos de esa forma yo entendía a mi mamá entendiendo que era humana que cometía errores y que en algún momento dado pues se le hizo fácil salir de Honduras emigrar y de esa forma pude perdonar que Dios le dé a tus hijos la paz la tranquilidad y la sabiduría para poder perdonar los errores que como adultos cometemos y que tú te puedas perdonar el haber tomado decisiones equivocadas y el haber dejado a tus hijos en manos que no los cuidaron bien vamos a hablar con el Señor Amado y bendito Padre Celestial queremos en esta tarde bendito Dios agradecerte agradecerte por un día más agradecerte la bendición tan grande que tenemos de que hablas a nuestra vida que hablas a nuestro corazón gracias Padre gracias gracias porque tenemos a ti que día a día estás ahí pendiente de nosotros gracias Señor por hablarnos gracias Señor por por sanar nuestras heridas gracias gracias por hacernos recapacitar por hacernos entender gracias por por estar pendiente de nosotros aquí estamos Padre aquí estamos aquí estamos dejándonos en tus manos para que seas tú el que dirija nuestra vida para que seas tú el que controle cada una de nuestras acciones Señor como humanas día a día cometemos errores como humanos Señor tomamos decisiones equivocadas y te pedimos perdón perdón por no haber hecho tu voluntad perdón por no haber actuado como tú quisieras perdón por tantos errores cometidos perdón Padre perdón Señor oh bendito Dios aquí estamos Señor aquí estamos esperando que seas tú el que consuele nuestro corazón el que nos perdones Señor por tantas ocasiones en donde debimos donde debimos actuar de una forma y nos fuimos por otro lado sí Señor perdón Padre perdón Señor oh bendito Dios oh Señor gracias Padre gracias gracias Señor por la vida que tenemos por la vida que llevamos por lo que hemos hecho Señor por la vida que hemos tenido gracias por todo el tiempo recorrido por cada año vivido gracias gracias por cada experiencia Señor gracias por cada momento de dificultad por cada momento por cada momento de tristeza por cada momento de dolor gracias gracias por por haber estado ahí en cada situación por haber estado ahí en cada momento de nuestra vida gracias gracias por que no nos dejaste solas gracias Señor aquí estamos Padre aquí estamos un grupo de personas aquí estamos un grupo de hermanas unidas en oración cada uno en su casa bendito Dios pero uniéndonos en un solo clamor uniéndonos en medio de tanta necesidad Padre Padre guarda guarda sus vidas sanale Señor sana tanto la parte física como la parte espiritual si hay alguien que está débil espiritualmente que seas tú fortaleciéndole si hay alguien que está pasando por alguna lucha fuerte que seas tú tomando el control y dando ánimo para que sigan adelante por esos matrimonios para que sigas tú glorificándote para que seas tú uniendo esas familias por esas madres solteras Padre para que seas tú ese complemento a sus vidas que seas tú el que las acompañe siempre el que le dé la fortaleza el que supla cualquier necesidad que ellas tengan por esos hijos que no tienen papá por esos hijos que no tienen mamá guárdales protégeles que esos corazoncitos no se dañen Padre por aquellos hijos que fueron abandonados para que aprendan a perdonar para que no haya resentimiento en sus corazones para que entiendan que a veces los adultos cometemos errores Señor guardales protégeles bendice a todos aquellos que ofrendan a más esa televisión suple sus necesidades Señor cualquiera que sea cualquiera que tengan bendice a cada una de esas personas que en estos días están enviando su ofrenda aquellos que están yendo a depositar directamente al banco no les conocemos Padre pero nos unimos a esa petición de su corazón no llaman pidiendo oración a veces anónimamente van y depositan a veces llaman pero no les conocemos en persona cualquiera que sea la necesidad súplela cualquier situación que estén atravesando que seas tú su compañero que seas tú su guía que seas tú limpiando su camino si hay alguien enfermo sánale si hay alguien que tiene problemas en el hogar que seas tú resolviendo esa situación si hay alguien que estás pidiendo sabiduría para poder tomar alguna decisión que seas tú tomando esa decisión cuida a sus hijos cuida a sus papás cuida a cualquier persona que se relacione con ellos que ellos sean una luz en medio de la oscuridad que ellos puedan darse cuenta que esa ofrenda que dan tú la multiplicas en sus vidas y que así mismo también como dan tú también los estás protegiendo a ellos de muchas cosas que pudieran haber venido a sus vidas pero que con ese corazón están haciendo que tu misericordia esté constantemente sobre ellos ponemos en tus manos también a esas personas que están presas en una cárcel Señor guárdales bendíceles toca sus vidas toca sus corazones que ahí donde están ellos puedan ser libres espiritualmente que seas tú entrando a esos corazones que seas tú morando en esas vidas que seas tú acompañándoles en este tiempo de soledad que seas tú dándoles la paz la tranquilidad y la felicidad que necesitan en esa condición en la que se encuentran ponemos este día en tus manos el resto del día lo ponemos en tus manos que seas tú en todo momento siendo glorificado en cada una de las cosas que damos en el nombre de Dios lo pedimos todo en el nombre de Jesús te damos gracias en el nombre de Jesús lo recibimos Padre Amén Señor Amén 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 Bueno llegamos al final de la programación gracias por haber estado con nosotros gracias por habernos permitido llegar hasta sus corazones gracias por dejar que Majestad Televisión esté ahí con ustedes cada día las 24 horas del día